Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quisiera grabar y subir un video en español para mostraros mis habilidades parlantes en el idioma. Bueno, para empezar, les voy a presentarme. Me llamo David y tengo 18 años a pesar del nombre de este canal, Aspiring Polyglot 17. Creí este canal hace un año y medio, cuando empezaba a mirar otros videos en YouTube de diferentes polyglotas como Steve Kaufman, Moses, Luca y todo como así. Pues, ¿dónde aprendí yo español? Empezaba a aprender español en la escuela secundaria y me enamoré con el idioma. Los aspectos gramaticales del idioma son muy fáciles comparado con otros idiomas como alemán o japonés o algo como así. Pero, uso español casi cada día cuando trabajo los fines de semana. Soy cajero en Dollar Tree y hay muchos hispanohablantes que vienen a la tienda. Y para mí es una práctica muy útil porque en la escuela secundaria no tuvimos muchas conversaciones con nativos en la lengua y solo con la profesora para exámenes o algo como así. Pero, lo uso los fines de semana y lo estudio durante la semana porque también soy tutor de español y voy a especializarme en la interpretación de español para conferencias de la UNAM o algo para la UNAM o algo para el gobierno. Pero, creí este canal para practicar y platicar con otros nativos o hispanohablantes o otras personas que estudian el idioma. Porque me faltan las habilidades parlantes. Yo sé los aspectos gramaticales del idioma, pero me intimide hablar y me pone muy nervioso cuando hay que hablar con otras personas. Pero, además, empiezo a usar verbos fáciles como hacer, saber, los que usé hace seis años. Para mí es difícil variar los verbos y las palabras, el vocabulario, todo como así. Pero, sí, estoy aquí y voy a subir otros videos en español probablemente cada semana, un video cada semana para empezar a practicar con otras personas. Sí, gracias por mirar el video y hasta luego. Chao.